Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en el Pokémoncito. Vamos a junto del galletano a ver si nos da una galletita interesante. A ver qué tal llevas esas teas. 8, vale. Está claro, una buena galletada para un Pokémon muy especial. Dejo... ¡Uh! Jo, no lo tengo. Yo juraría que jo, yo lo tengo. Lo coge en la playa esta del sur. No me digas que no guarde... ¡Ajo! Evoca Nostalgia, el nombre... Yo estaba entrando cerca de una cascada. Al suroeste de Paldea, quizás. Yo creo que jo, ya lo tengo. Vamos. A ver, lo cogí aquí. Yo creo que lo tengo. Voy a revisar mi contenido, pero... A ver... Yo juraría que jo... A ver, vamos a volar aquí. No capture a jo. Pues no. Moltres... Aparte, pensé que era de los nuevos. Lugia, Lunala, Zekrom... Pues va a ser que no. Me he confundido yo. Hubiese jurado que tenía a este. Pero no. Juraría bastante... Bastante mal. Vale. Eh... Vamos a... A ver. Va a ser aquí. Sí. Pero... No... No... No entiendo. Jura... Pues... Yo creo que en algún momento... Eh... He capturado... O he visto a alguien capturar a jo. A ver, esta es la cascada de la que habla. Al suroeste. A ver, la cuestión es... No. La cuestión es dónde aparece. Porque es aquí. A ver. Gírate. Aparecerá abajo. O aparece arriba. He visto a alguien capturar a jo. No sé si... A lo mejor lo vi. Porque sabía que era en esta zona. O igual... Sin querer... No sé. Un día. Le di y no lo guardé. Porque no se grabó. O algo así. Hubiese jurado, eh. Que ya... A ver. Lo que no recuerdo es dónde. Pero sí que me suena que por aquí. La cuestión es en qué punto. La cascada... La cascada... Y claro, nos queda aún encima como spawnea. Tienes que estar pegado. Vamos a ver. No quiero enfrentarme a nadie. Y voy y me encuentro con... Un porquiño. Un porquiño. Vale. Lechón... Fuera. Besodrenaje. Riolu. Estos... Es que... Es una mierda esto, eh. Luego, claro. Aún encima... Ahora no he leído todo. Sé que está por aquí. Porque me suena una barbaridad. Esto. Pero... Estará en lo alto. Tuturú... Vamos a bajar porque si no, no lo voy a ver. Si está por aquí... Es que en el mar no creo que esté. Tiene que estar por aquí. Vamos a ver. Aquí... No creo que esté. Porque en el mar sí que te puede aparecer. Te ha aparecido Lugia. Voy a buscarlo, eh. Porque es que... Vengo ahora. Interrumpimos la captura. Porque me he encontrado un marril por la cara. Vario color. Aquí. Un shiny. Sin venir a cuento. Yo encantado, eh. Sinceramente. Aparte un marril que lo estuve buscando en su momento. Pues nada. Un marril de regalo. Que nos llevamos. Vale, chicos. Ya no he encontrado. Era donde yo recordaba. Pero más arriba. Básicamente es en donde la cascadita. Pero arriba de todo. Veis este arbolito. Os pongo aquí la ubicación exacta. Aquí arribita. Vale. Yo antes había subido aquí y aquí. Pero era más arriba. Debí de vérselo a alguien. Porque yo hubiese jurado que lo había capturado. Pero bueno. Visto esto. Vamos a darle a guardar. Acto seguido. Vamos a ir a por él. A ver qué pasa. A ver si se nos da rápido. How. 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 ¿Vale? Un picachón. Contra Luna Hala. Vamos a ver. Ejerce presión. Y vamos a probar nuestra velozbol. Nivel 70. Vamos a ver. Uno. Dos. recupera chone tiene recupera chone, no mola que tenga recupera chone le hago un bola sombra, tío vamos a hacerle un bola sombra que miedo, uff, vale le ha soleado, vamos a hacerle hipnosis vamos a hacerle hipnosis ahí estamos y vamos a hacerle falso tortazo vamos a cambiar de pokemoncito ahí estamos, como falso tortazo por favor vale, vale, vale vamos allá y a ver si se captura medianamente rápido yo tiene recuperación me da un poquito de rabia que tenga recuperación uff, criticazo sigue dormido como un tronco y vamos a ver una ultra bolita una ultra bolita no, tío ni se gira se ha despertado día soleado vale supongo que ahora va a hacer una recuperación así que no voy a cambiar guau, es que ni gira para verlo mal vale ultra bola uno gira uno al menos día soleado que pesado vamos a ver una ultra bolita uno dos uff no mola batería baja vamos a ver paso a turno bol turno bol o caso es imposible aquí porque hace un día espléndido y capturadita vamos allá captura hecha jocito vale chavales pues muy bien ubicación exacta me ha costado un poquito lo reconozco lo reconozco soy un pita vale pues nada espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido esa sorpresita del marril no os la esperabais y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis chau 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 chau